Y ahora a gozar, la chica maravilla La última, la única, Aleida Sánchez Vienes y te vas como las olas del mar Me abrazas y me besas pero luego te vas Chica maravilla, chica maravilla Eres tú la reina de todo este lugar Mi vida está vacía si conmigo no estás Mi mundo se termina, no para de jugar Chica maravilla, chica maravilla Eres tú la reina de todo este lugar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas La chica maravilla, la reina del lugar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas Chica maravilla sin que sabe gozar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas La chica maravilla, la reina del lugar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas Y chica maravilla así que sabe gozar Sigue bailando con grupo de encima Sonido Vienes y te vas como las olas del mar Me abrazas y me besas pero luego te vas Chica maravilla, chica maravilla Eres tú la reina de todo este lugar Mi vida está vacía si conmigo no estás Mi mundo se termina y no paras de jugar Chica maravilla, chica maravilla Eres tú la reina de todo este lugar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas La chica maravilla es la reina del lugar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas Mi chica maravilla sí que sabe gozar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas La chica maravilla es la reina del lugar Tú vienes, tú vienes, vienes y te vas La chica maravilla sí que sabe gozar 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 La chica maravilla sí que sabe gozar